Música Ande yo caliente y ríese la gente Traten otros del gobierno del mundo y sus monarquías Mientras gobiernan mis días mantequillas y pan tierno Y las mañanas de invierno naranjada y aguardiente Y ríase la gente Coma en dorada vajilla el príncipe mil cuidados como píldoras dorados Que yo en mi pobre mesilla quiero más una morcilla que en el asador reviente Y ríase la gente Cuando cubra las montañas de plata y nieve el enero Tenga yo lleno el brasero de bellotas y castañas Y quien las dulces patrañas del rey que rabió me cuente Y ríase la gente Busque en muy enhorabuena el mercader Nuevos Soles Yo conchas y caracoles entre la menuda arena Escuchando a Filomena sobre el chopo de la fuente Y ríase la gente Pase a medianoche el mar Y arda en amorosa llama Leandro por ver su dama Que yo más quiero pasar de yepes a madrigar La regalada corriente Y ríase la gente Pues amor es tan cruel Que de píramo y su amada hace tálamo una espada Do se junten ella y él Sea mi tisbe un pastel Y la espada sea mi diente Y ríase la gente ¡Gracias! 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 ¡Gracias!